Mi nombre es Patricia de la Cruz Ruiz. El mío es Juan Carlos Flores Canseco. Son padres de... Carla Angélica Flores de la Cruz. Oiga, pues yo no sé, ¿qué edad te venía, Carla? Bueno, cuando ella ingresó a ser internada, tenía 13 años. El 19 de octubre cumplió 14 años. ¿Qué padecía? De una neumonía. De una neumonía. Fue una infección, una bacteria. Murió en el hospital, en la torre pediátrica. Así es. No sé, ¿qué hora fue el sábado? No, fue el viernes. Fue el viernes 20, al otro día de su cumpleaños. ¿Al otro día de su cumpleaños? Sí, fue el 20 de octubre a las 11 de la noche. Al otro día de su cumpleaños. ¿Cómo fue diagnosticado? ¿Cómo fueron los primeros síntomas? Pues los síntomas fueron fiebre, tos muy leve y nos dijeron que era una neumonía muy fuerte por una bacteria viral. Que pues al final nunca, nunca nos mostraron los que fue de cultivos que hacían y estudios y todo eso, pruebas. Jamás nos enseñaron nada, solamente nos decían que aún no llegaban y que aún no llegaban y que aún no llegaban. ¿Cuáles fueron los síntomas que se presentó? Fueron fiebre y tos, tos muy leve. Así ingresó aquí al hospital de aquí de Cardel. ¿En qué fecha? El 29 de septiembre ingresó aquí al hospital de Cardel. Aquí en el hospital de Cardel le hicieron estudios de COVID, de influenza, dengue. Todo eso lo hicimos particular porque ahí no contaban con nada de eso. Pero ahí sí le hicieron una, no sé cómo se llama esta radiografía. En el hospital de aquí de Cardel. Donde nos dicen que mi niña ya iba malita de un pulmón derecho, solamente una parte. Esto no lo habíamos mostrado porque, pues, no, ahora sí, hasta ahorita que usted lo está viendo, que nos mostraron que solamente iba dañadita de un pulmón derecho. Entonces, de ahí del hospital Cardel nos la ingresaron a la torre pediátrica de Veracruz. Donde ingresó mi hija. Todos esos papeles se los dieron allá. Nosotros llegando a la torre pediátrica, nosotros pedimos de favor que si había un homólogo ahí. ¿En qué fecha entraron a la... El 2 de octubre. El 2 de octubre. Este año. Este año, sí, el 2 de octubre. Nosotros, como ya de aquí ya nos habían dicho qué es lo que tenía mi hija llegando al hospital ese, nosotros preguntamos si había un homólogo, nos dijeron que no. Entonces nosotros, desde ahí nosotros preguntamos si pudiéramos ingresar uno y tampoco nos lo permitieron. Nosotros, pues, pues, este, como padres, ahora sí que sabíamos la enfermedad que llevaba nuestra hija y que sabíamos que le hacía falta un homólogo, nosotros lo que hicimos es quererlo ingresar de afuera y no nos lo permitieron por reglas de ahí del hospital. Así nos la pasamos durante más de dos semanas exigiéndolo, hasta que nosotros con la señora Cora. La señora Cora, una entrevista que nos ayudó mucho, por cierto, este, nos hizo favor de buscar gente y hacer una tipo protesta fuera de la torre pediátrica, donde exigíamos o pedíamos más bien que, pues, nos dejaran ingresar uno ya que no lo tenían en ese lugar. Y, pues, al momento de, pues, como dijo el subdirector, para quitar todo el relajo que teníamos, nos hizo una minuta en la cual se comprometió a que el neumólogo checaría a nuestros niños. De inmediato. Así es. Así es. En ese mismo momento, fue en la mañana que hicimos eso, el día de las dos y media de la tarde llegó el neumólogo y, pues, firmamos la minuta, supuestamente iba a respetarla, pero cuando ingresó el neumólogo, a la hora que revisó a los niños y salió, nos dijo que nuestra niña no la iba a revisar, porque ya, que porque su edad y por su peso, ya la niña requería de un neumólogo de adultos. Dijimos, pues, si tiene 13 años, es de un pediátrico. Y, incluso, Doña Coro le dijo lo mismo y dijo, no, pues, va a ser uno de adultos. Ya, incluso, ya la revisó el doctor García Toral del regional. Este, él la revisó y, pues, bueno, dijo, pues, de mientras, pues, ya tiene el neumólogo, pues, ya. Y, sí, afortunadamente, el señor, el doctor este, le estuvo atendiendo y, este, pero, pues, ya fue, desgraciadamente, demasiado tarde porque fue en la última semana que estuvimos. Y, en sí, el doctor nunca nos dio un diagnóstico que saliera a la revisar y nos dijera, tiene esto, va a ser esto. No, jamás. ¿Directamente el neumólogo de ahí, no? No. El que siempre nos llamaba eran los doctores. Y, por cierto, en el tiempo que estuvo mi hija, no fue un doctor, digámosle, nada más uno en el tiempo que estuvo mi hija. A mi hija la revisaron como seis doctores. Porque, haga de cuenta que había uno de un turno de siete, creo, a dos, y de dos a ocho. Y ya de ahí en la noche, yo me imagino que ya no había doctores. Había solamente los que están, este, ahí, checando. Enfermeros. No sé si sea enfermero o pediatra, no sé, me desconozco esa parte. Los fines de semana era lo mismo, llegaban otros. Y cada uno que llegaba, nos daban, ahora sí, este, diferentes versiones. Que, ahora sí, nunca supimos si en verdad le combatieron la infección a mi hija o no, no, nunca supimos nada de eso. A cada doctor le preguntábamos si ya habían llegado los análisis y los cultivos, que según ellos habían dicho. Y nos decían que aún no, que porque tardaba de tres a cuatro días. Y cada doctor nos decía lo mismo y siempre le decíamos, bueno, doctor, llevamos casi tres semanas. Pues sí, pero es que esto tarda, pero si son de siete, cuatro, siete días, pues ya deberían de estar. Pero siempre era lo mismo, incluso, eso eran los fines de semana unos y cuando venían los días festivos eran otros doctores también. Y lo mismo nos hacían. El día que ingresó mi hija, al segundo día de que ingresó mi hija, me la intubaron. Este, y estuvo así una semana completa. La verdad estamos haciendo todo esto porque no queremos que siga pasando lo mismo. Mi hija ya nada ni nadie nos las va a devolver, pero hay muchos niños ahí todavía, que así como necesitan un homólogo, necesitan un cardiólogo, necesitan muchos especialistas que ahí no hay. Y si hay, no sé por qué les dan largas, porque conocimos una señora en la protesta que se acercó a nosotros y dijo que quería hablar también, porque llevaba ocho meses esperando un cardiólogo para su hija, que siempre le aplazaban las citas por lo mismo de que no había. Entonces, por eso estamos haciendo esto, para que no vuelva a pasar lo mismo, para que el gobernador haga algo, para que lleve a los especialistas que hacen falta y atiendan como debe de ser. Que no dejen pasar tanto tiempo, porque cuando quisieron atender a mi hija ya fue demasiado tarde. Gracias. ¿Algo más que quisiera decirle a las autoridades, a llegar a su hija? Pues, pues sí es cierto lo que dijo la señora Cora. Ahora, el puesto del director le queda muy grande, le queda muy grande la silla, porque una persona que tiene un lugar de esos, es para que se diera cuenta de todo lo que hay ahí. Pero como nada más tienen el lugar ese, ya no quieren salir de esa silla, nada más se la quieren pasar sentados ahí. Otra cosa, este, nosotros ahorita lo estamos haciendo a nombre de mi hija, estamos dando estas palabras a nombre de mi hija, Carla Angélica. Nosotros, si Dios quiere, no sé si el viernes o el sábado vamos a ir a Veracruz de nuevo. Este, le vamos a pedir el apoyo a la señora Cora, para alzar de nuevo la voz ahí afuera del seguro. Yo voy a poner una estética donde haga pura soñar. Por cierto, habíamos platicado, antes de que nos han enfermaras, le habíamos comentado de que ya se venía su cumpleaños, le dijimos, mami, ¿qué vas a querer? Nada, padre, le digo, ¿cómo no? Sí, digo, dime, no, para mejor mirar, le vamos a echarle ganas, dice, y si Dios quiere, dice, para mis 15 años, dice, tampoco voy a querer nada, dice, me haces un cuartito nada más, dice, que sea para mí, dice, que sea para mí. Sí, porque lo compartí con su hermano. No te preocupes, mami, le digo, si Dios quiere así va a ser, le digo, te voy a hacer tu cuarto para ti solito. Su cuarto y su negocio, quería poner su negocio. Sí. ¿Te gustaba emprender? Sí. Me gustaba mucho emprender, de hecho, en la escuelita, le digo, somos comerciantes, cuando íbamos por mercancías, su abuelita le traía que pulseras, que collarcitos, anillos, y tenía en la escuelita a venta de, con sus amiguitos, vendía sus pulseras, sus collarcitos, monederos y cosas así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!